Lo que si de verdad es que aparece el hígado para que se cosa con el vapor Me quemé Que pendeja, no le sople Ya esta bien caliente Ay que pendeja Ay que me quemé Ay comadre, es una disculpa Bien pendeja, yo me quemé Ya esta la sopa Ay pues aquí lo hacemos diferente Amor Pues me quemé Ay Como no me iba a quemar irá Ay no, ya no le voy a poner esta Ay no, ya no le voy a poner esta Ay no, ya no le voy a poner esta